los tres documentos que les comenté hace un momento deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del país de origen que ella es la responsable de regular el proceso la calidad sanitaria del producto o materia prima a importar y se hace constar que es para consumo humano este tipo de constancia tiene que indicar la composición físico química microbiológica o específica del producto y tiene vigencia por lote entonces es muy importante que si ustedes anexan una constancia sanitaria venga por lote y especificando análisis físico químico y microbiológico mucho cuidado con esto porque de repente ponemos cuatro o cinco lotes con los mismos resultados y eso no puede ser posible por eso tiene que presentar resultado por lote mucho porque no es posible muchas veces analizamos el lote cinco y en diez minutos hacemos otra vez análisis del lote cinco y salen con datos distintos esto es esto esto sucede y sucede a menudo entonces si entre el mismo lote variando por horas de llevar a cabo el análisis varía imagínense por lotes distintos por eso es importante que esta constancia sea por lote pueden medir tres lotes cuatro hasta cuatro lotes pero cada uno tiene que traer su especificación no nos puede no pueden dar una sola especificación para varios lotes eso es un dato muy importante que muy probablemente la vez pasada olvidé comentarlo pero en esta vez no lo no lo olvidé si pasamos la siguiente bien el certificado sanitario es emitido por la autoridad sanitaria del país en el que menciona que el producto cumple con las disposiciones sanitarias del país y que es para consumo humano este documento tiene vigencia por un año ok y el certificado de libre venta el certificado de libre venta es el documento que emite la autoridad sanitaria del país en el que manifiesta que el producto se se comercializa libremente y sin restricción en el país se dan cuenta el único que nos está diciendo que se vende libremente ahí en el país pero no nos dice que el producto es apto para consumo humano razón por lo que se pide los análisis psicoquímicos y microbiológicos del de cada uno de los productos que van a importar ok y este y su vigencia es por un año aquí es muy importante mencionar que muchos países incluso méxico emite certificados de libre venta con mayor número de vigencia una una vigencia mayor de dos años tres años en el caso de méxico el certificado de libre venta es por cinco años pero esto es válido siempre y cuando el país destino nos lo valga en qué quiere decir con esto si un certificado de libre venta emitido en españa te dice que tiene una vigencia por dos años cuando llega a méxico solamente tiene una vigencia por un año a partir de su emisión independientemente de que en españa le den dos a méxico para méxico es un año lo mismo no no lo mismo nos pasa a nosotros cuando la autoridad emite un certificado por cinco años llega a a colombia y colombia dice espérame aquí el certificado de libre venta tiene que ser emitido por un año vaya se tiene que emitir por un año para colombia no se le pone no se le ponen cinco años solo un año pero son características de cada uno de los países por eso es importante que tanto en la USEM como en papel ustedes manifiesten qué tipo de certificado van a presentar para que nos para que la autoridad sepa cómo actuar bien pasamos la siguiente aquí se define el análisis físico químico que estos este análisis físico químico puede ser emitido en el país de origen o procedencia puede ser emitido por el fabricante o un laboratorio nacional extranjero acreditado el físico químico y como les comentaba tiene que estar en papel membretado con nombre firma y cargo del químico responsable y y su vigencia es por lote porque cada lote tiene que manifestar las los resultados del análisis si pasamos a la siguiente bien el análisis microbiológico se tienen que determinar patógenos y no patógenos este debe ser emitido en un país de origen o procedencia por la dependencia competente u organismo autorizado para ello aquí cambia aquí no se vale que presenten el de la el de laboratorio tiene que ser una autoridad competente del país de origen o procedencia y y ese se vale porque muchas veces los productos pueden triangular y y triangulan normalmente hacia Estados Unidos y y entran por Estados Unidos entonces se vale que traigan un análisis microbiológico de Estados Unidos y lo mismo que el físico químico es por un la vigencia es por lote y es emitido en papel membretado con nombre firme y cargo del químico responsable esto es muy importante porque muchas veces no trae esta información entonces si es importante que no olviden estos tres datos que son verdaderamente importantes pasamos a la siguiente gracias gracias